Bueno, voy a reaccionar el nuevo tema de Megadeth, así que lo puse acá en pantalla grande y vamos a ver qué onda, pero tiene buena pinta porque vi la cortada en YouTube, así que voy a empezar. Igual lo voy a cortar a cada rato para que no me salte el copyright, aunque seguro salte igual, así que empecemos. Dave Mustaine presenta The Sick, the Dying and the Dead. Lo primero que veo es que la calidad del video está mortal. We'll be back. Oh shit. Lo primero que noto es que tiene un sonido más parecido a los anteriores discos del endgame, como más martialoso y además noto que el riff se parece como al line in state del último disco de Dystopia, lo cual es muy bueno porque es un tema muy trallero, pero bueno, recién empieza. Esa es la famosa escala de Dave Mustaine, SpiderCore. Esa es la famosa escala de Dave Mustaine, SpiderCore, SpiderCore. Ah, que coloreo, es un monstruo en la guitarra chabón Oh, buenísimo, buenísimo, esa frase de guitarra me acaba de poner los pelos de punta Es como una cromática dentro de un acorde, no sé ni qué estoy diciendo pero creo que es algo así Queda muy melódico Ah, increíble, este colorero es algo de otro planeta, el culiado Bueno, voy a adelantarlo un poco para que no me salte todo el copyright, así que después lo voy a escuchar igual aparte Bueno, hasta ahora todo el tema viene bastante parejito, muy bien compacto, ordenado A ver, si puedo sacar esa nota, uva, no la tengo enchufada Y ya está Bueno, no sé, una cosa así Vamos ahí Me fascina, me fascina, esa nota cambia todo, 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 todo cambia Lo tengo que cortar porque si no me lo van a eliminar a la mierda Pero que excelente breakdown, solamente en cero Eso es muy de conjuring el tema Es ese misticismo que tiene Kiko Lurero junto a Dave Mustaine Otro break Nada, 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 se me ponen los pelos de los huevos así Es el recurso de escala también muy utilizado en Megadeth y en Metallica Fijate lo que te digo, en el EP Beyond Magnetic en el tercer tema Si, así de preciso soy En el solo del final hacen el Es muy bueno Bueno, lo voy a cortar acá porque si no me van a eliminar el video de la chota Y seguramente me lo eliminen Pero después lo voy a escuchar entero Ven, puso Chau